Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana y sé que quieres ahora A mí me gusta cuando vas a downtown Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown Te invito a comer, el amor me queda riquísimo Prepare ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos, como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaca Te pusiste el bebidor de Victoria y si creen la taca Tres patema encima, vamos a hacerlo en la butaca Papi, ya llegó, va en el cine y voy a clavar teletaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los valias cuando ella se vino Quieren tumbar la puerta pero bro de la seno Señor oficial, no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En las que le dan el trabajo y no se quitan Porque en Brasil todas son unas bellaquitas This is the remix Tú me pones a mí, bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepas quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita, bellacona Tu mamita me le hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona De su convito ella es la líder Los paquitos, mi hilfiger Yo acabando con el diguel Y se paro, dice, sigue Se pone caliente como actriz de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres pa' Yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, recriminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti, cometo el delito que tú quieras, baby Tú solo me mires y yo me pongo horny Tú actriz de porno, tú en la pose que quieras en la cama Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Uy, yeah Señor oficial, yo la puse a gritar No hizo nada malo, pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encantaba ella aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba qué rico Si en tu cama dolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar, pero ella quiere sexo La quiero también, pero no como flexo Es tiempo de apagar el cel Si ella es guayaca, me quiero parecer Ponte encima de mí, bellaquita Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana Y sé que quieres ahora A mí me gusta cuando vas a downtown Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown This is the real man Te invito a comer El amor me queda riquísimo Preparé ya el plato explícito Vas a probar y volver Y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados En mi mente Dime si esta puedo, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si esta puedo, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan lo cual ya que esperen Y si llegan lo cual ya que esperen Y si llegan lo cual ya que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Se, 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 se te noten la cara, ma' yo sé que estas bellacas Te pusiste el bebido de victoria Y si creen la taca Tres pa' tema encima Vamos a hacerlo en la butaca Y si llegan lo cual ya que esperen Ella gritó Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los guardias cuando ella se venó Quieren tomar la puerta pero bro de la seno Señor oficial no sabe lo que intervino Ven, papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En las que le dan a esta babi no se quitan Porque en Brasil todas son unas bellaquitas This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Y si llegan lo cual ya que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita bellacona Tu mamita me le hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona Si, de su combito ella es la líder Los paquitos mi gilfiger Yo cavando con el digger Y se paro y se sigue Se pone caliente como actriz de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, recriminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti, cometo el delito que tú quieras baby Tú solo me mira y yo me pongo horny Tú actriz de porno Tú actriz de porno Tú en la pose que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Uh, yeah Señor oficial Yo la puse a gritar No hizo nada malo Pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falla una misa Pero le encantaba ella aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama rolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sexo La quiero también pero no como flexo Es tiempo de apagar el sed Si ella es vallaca me quiero parecer Me quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana Y sé que quieres ahora A mi me gusta cuando bajo downtown Yo soy adicto de ti y estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown This is the remix Te invito a comer El amor me queda riquísimo Prepare ya el plato explícito El amor me queda riquísimo Me quedaron grabado en mi mente Dime si esta puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si esta puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y grita Ponte encima de mi bellaquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los perdidos que esperen Que sepas quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo se que estas bellasca Te pusiste el bebidor de Victoria y si crees la taca Tres pa' tema encima, vamos a hacerlo en la butaca Ponte encima de mi bellaquita Ponte encima de mi bellaquita Se te nota en la cara, ma' yo se que estas bellasca Te pusiste el bebidor de Victoria y si crees la taca Señor oficial, no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En las que le dan esta babi no se quita Porque en Brasil todas son una bellaquita This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepas quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita, bellacona Tu mamita me le hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona Si, de su combito ella es la líder Los paquitos, mi heel figure Yo cavando con el digger Y se paro, dice sigue Se pone caliente como astrid de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, recriminal Criminal, recriminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti, cometo el delito que tú quieras baby Tú solo me mires y yo me pongo horny Tu actriz de porno, todas las cosas que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Uy, yeah Señor oficial, yo la puse a gritar No hizo nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encanta ver yo aquí al bajo la prisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama volaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chilear pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el sex Si ella fue allá cama quiero parecer No quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana Y sé que quieres ahora A mi me gusta cuando bajo downtown Te invito a comer El amor me queda riquísimo Preparé ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si esta puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si esta puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y grita No calles lo que sientes y grita Que los vecinos se enteren Y si llegan los barrios que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y grita Que los vecinos se enteren Y si llegan los barrios que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita Ponte encima de mi bellaquita Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaquita Te pusiste el baby door de Victoria y si crees la taca Trépate encima, vamos a hacerlo en la butaca Papi, ya llegó Van Helsing y voy a clavar teletaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los guardias cuando ella se venó Quieren tumbar la puerta pero bro de la seno Señó lo oficial, no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En las que le dan el cabajo y no se quitan Porque en Brasil todas son una bellaquita This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita bellacona No dañen la musa Criminal, recriminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti Por ti Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Señor oficial Señor oficial Yo la puse a gritar Me hizo nada malo Pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falla una misa Pero le encanta bellaquita Pero le encanta bellaquil bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama volara Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chilear pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el sex Si ella es guayaca me quiero parecer Me quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana Y sé que quieres ahora A mi me gusta cuando bajas downtown Yo soy adicto de ti y estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown This is the real man Te invito a comer El amor me queda riquísimo Prepare ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados En mi mente Dime si estás puerto Papi pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estás puerto Papi pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y grita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y grita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita Se te nota en la cara Ma' yo sé que estás bellaquita Te pusiste el bebidor de Victoria Y si crees la taca Trépate encima Vamos a hacerlo en la butaca Papi la llego van el sin igual clavar teletaca Ella gritó y despistó a los vecinos Llamaron los guardias cuando ella se venó Quieren tomar la puerta pero bro de la seno Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro duro ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En la que le dan el cabajo y no se quitan Porque en Brasil todas son una bellaquita This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepas quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita bellacona Mi bellaquita bellacona Tu mamita me le hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona Si de su combito ella es la líder Los paquitos mi gilfigue Yo acabando con el diguel Y se paro dice sigue Se pone caliente como astrid de porno Miami me usa me encanta el soborno Baby Siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa Dije a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal Tri-criminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti Come todo el delito que tú quieras baby Tú solo me mires y yo me pongo horny Tu actriz de porno Tú en la pose que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Uh yeah Señora oficial yo la puse a gritar No hizo nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encantaba ella aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama rolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el sex Si ella es vallaca me quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana Y sé que quieres ahora A mi me gusta cuando bajas downtown Yo soy adicto de ti y estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown This is the remix Te invito a comer El amor me queda riquísimo Prepare ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan lo cual ya que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan lo cual ya que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaca Te pusiste el baby door de Victoria y si crees la taca Trépate encima, vamos a hacerlo en la butaca Papi, ya llego van el sin igual clavar teletaca Ella gritó y despistó a los vecinos Llamaron los guardias cuando ella se venó Quieren tomar la puerta pero bro de la sino Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro duro ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En las que le dan el cabajo y no se quitan Porque en Brasil todas son una bellaquita This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita, bellacona Tu mamita me la hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona Si, de su combito ella es la líder Los patitos mi gilfigue Yo acabando con el diguel Y si paro dice sigue Se pone caliente como a street de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres pa' Yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, tri-criminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti, cometo el delito que tú quieras baby Tú solo me mires y yo me pongo horny Tú actriz de porno, tú en la pose que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Uy, yeah Señor oficial, yo la puse a gritar No hizo nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encantaba ella aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama rolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el sex Si ella es guayaca me quiero parecer Me quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita Han pasado días y yo Sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana Y sé que quieres ahora A mi me gusta cuando vas a downtown Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown This is the real man Te invito a comer El amor me queda riquísimo Prepare ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados En mi mente Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaca Te pusiste el bebidor de Victoria Y si crees la pelea Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaca Te pusiste el bebidor de Victoria Y si crees la taca Tres pa' tema encima Vamos a hacerlo en la butaca Papi ya llegó, van el sin igual clavar Teletaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los guardias cuando ella se venó Quieren tomar la puerta pero bro de la seno Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En las que le dan el cabajo y no se quitan Porque en Brasil todas son unas bellaquitas This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Mi bellaquita bellacona Tu mamita me le hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona Si, de su combito ella es la líder Los patichos mi gilfiger Yo cavando con el digger Y se paro de y se sigue Se pone caliente como actriz de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa Dije a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, recriminal Ponme las esposas que soy tu criminal Por ti, come todo el delito que tú quieras baby Tú solo me mires y yo me pongo horny Tu actriz de porno, todas las voces que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Señor oficial, yo la puse a gritar No hizo nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falla una misa Pero le encantaba ella aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama rolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el cel Si ella es vallaca me quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana Y sé que quieres ahora A mi me gusta cuando bajas downtown Yo soy adicto de ti y estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown This is the real man Te invito a comer El amor me queda riquísimo Prepare ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados En mi mente Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los cuales que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los cuales que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaca Te pusiste el baby door de Victoria y si crees la taca Trépate encima encima de mi bellaquita Vamos a hacerlo en la butaca Papi ya llegó, van a ir sin igual clavar teletaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los cuales cuando ella se vino Llamaron los cuales cuando ella se vino Quieren tomar la puerta pero bro de la seno Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro duro ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En las que le dan el cabajo y no se quitan Porque en Brasil todas son unas bellaquitas This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita, bellacona Tu mamita me la hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona De su cumbito ella es la líder Los patitos, mi gilfigue Yo acabando con el diguel Y se paro, dice, sigue Se pone caliente como actriz de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres pa' Yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, recriminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti, come todo el delito que tú quieras baby Tú solo me mires y yo me pongo horny Tú actriz de porno, tú en la pose que quieras en la cama Ponte encima de mí, bellaquita No calles No calles Lo que sientes Si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Señor oficial Yo la puse a gritar No hizo nada malo Pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falla una misa Pero le encantaba ella aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama rolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el sex Si ella es guayaca me quiero parecer No quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana Y sé que quieres ahora A mí me gusta cuando vas a downtown Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown This is the remix Te invito a comer El amor me queda riquísimo Prepare ya el plato explícito Vas a probar y volver Y nos vamos a envolver Es una cosa de locos No calles lo que sientes y gritan Que los vecinos se enteren Y si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo sé que estas bellasca Te pusiste el baby doll de Victoria y si crees la pelota Que te va a atacar Tres pa' tema encima Vamos a hacerlo en la butaca Papi ya llegó Van el sin igua clavar teletaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los guardias cuando ella se venó Quieren tomar la puerta pero bro de la seno Señal oficial no sabe lo que intervino Ven papi ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro duro ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En las que le dan hasta abajo y no se quitan Porque en Brasil todas son unas bellaquitas This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita bellacona Tu mamita me la hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona Si, de su combito ella es la líder Los patistas mi gilfigue Yo acabando con el diguel Y si paro dice sigue Se pone caliente como a street de porno Miami me usa me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, tri-criminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti, cometo el delito que tú quieras baby Tú solo me mires y yo me pongo horny Tú actriz de porno Tú en la pose que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles No calles lo que sientes Si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Señor oficial Señor oficial Yo la puse a gritar No hizo nada malo Pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encantaba Ella aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama rolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el sex Si ella es guayaca me quiero parecer No quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita Han pasado días y sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana Y sé que quieres ahora A mi me gusta cuando vas a downtown Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown This is the real man Te invito a comer El amor me queda riquísimo Preparé ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados En mi mente Dime si esta puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si esta puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Y si llegan los guardias que esperen Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quien es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Se, 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 se te nota en la cara, ma' yo sé que estas bellacas Te pusiste el bebidor de Victoria y si creen la taca Trépate encima encima Vamos a hacerlo en la butaca Papi, la llegó Bang & Hercie ni igua clavar teletaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los guardias cuando ella se veno Quieren tomar la puerta pero bro de la seno Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que estés suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En las que le dan hasta abajo y no se quitan Porque en Brasil todas son unas bellaquitas This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Mi bellaquita, bellacona Tu mamita me la hizo culona Y yo le puse gris el lajo blanco Porque chinga como la patrona Si, de su combito ella es la líder Los paquitos Miguel Figuel Yo acabando con el diguel Y se paro de y se sigue Se pone caliente como astrid de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, recriminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti, cometo el delito que tú quieras baby Tú solo me mires y yo me pongo horny Tú actriz de porno, tú en la pose que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Uy, yeah Señor oficial, yo la puse a gritar No hizo nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falla una misa Pero le encantaba ella aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama rolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el cel Si ella es vallaca me quiero parecer No quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana y sé que quieres ahora A mi me gusta cuando bajo downtown Yo soy adicto de ti y estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown This is the remix Te invito a comer El amor me queda riquísimo Prepare ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados En mi mente Dime si esta puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si esta puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quien es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quien es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Se te nota en la cara Ma' yo se que estas bellasca Te pusiste el bebidor de Victoria y si creen la taca Tres pa' tema encima Vamos a hacerlo en la butaca Papi ya llego Van Helsing Igual clavar teletaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los guardias cuando ella se venó Quieren tomar la puerta pero bro de la seno Señor oficial no sabe lo que interveno Ven papi ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que estés suavecita Tu le das lo que ella necesita Dame duro duro ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En las que le dan a caballo y no se quitan Porque en Brasil todas son unas bellaquitas This is the remix Tu me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepas quien es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita bellacona Mi bellaquita bellacona Mi bellaquita bellacona Tu mamita me le hizo culona Y yo le puse gris el lajo blanco Porque chinga como la patrona Si De su combito ella es la líder Los paquitos mi Gilfiegel Yo cavando con el diguel Y se paro dice sigue Se pone caliente como astrid de porno Miami me usa me encanta el soborno Baby Siempre que tu quieres pa' yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal Recriminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti Come to' el delito que tu quieras baby Tu solo me mires y yo me pongo horny Tu actriz de porno To' en la pose que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles Lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quien es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Uy yeah Señor oficial yo la puse a gritar No hizo nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falla una misa Pero le encantaba ella aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama rolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el cel Si ella fue yaca me quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana y sé que quieres ahora Yeah A mi me gusta cuando bajo downtown Yo soy adicto de ti y estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown This is the real man Te invito a comer El amor me queda riquísimo Prepare ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y gritas Ponte encima de mi bellaquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita Ponte encima de mi bellaquita Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaquita Te pusiste el bebidor de victoria Y si creen la taca Tres pa' tema encima Vamos a hacerlo en la butaca Papi ya llegó, van el sinigua clavar Teletaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los guardias cuando ella se venó Quieren tomar la puerta pero bro de la seno Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En las que le dan acá abajo y no se quitan Porque en Brasil todas son unas bellaquitas This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita, bellacona Tu mamita me la hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona Si, de su combito ella es la líder Los paquitos Miguel Figuel Yo cavando con el diguel Y se paro de y se sigue Se pone caliente como a street de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa Dije a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, recriminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti, cometo el delito que tú quieras baby Tú solo me mires y yo me pongo horny Tú actriz de porno, tú en la pose que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Uy, yeah Señora oficial, yo la puse a gritar No hizo nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falla una misa Pero le encantaba ella aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama rolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el cel Si ella es vallaca me quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana y sé que quieres ahora Y de ahí A mi me gusta cuando bajo downtown Yo soy adicto de ti y estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown This is the real man Te invito a comer El amor me queda riquísimo Prepare ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si esta puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si esta puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan lo cual ya que esperen Y si llegan lo cual ya que esperen Que sepan quien es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan lo cual ya que esperen Que sepan quien es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo se que estas bellasca Te pusiste el bebidor de Victoria y si creen la taca Tres pa' tema encima, vamos a hacerlo en la butaca Ponte encima de mi bellaquita Llegó Van Helsing y voy a clavar teletaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los guardias cuando ella se venó Quieren tomar la puerta pero bro de la seno Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En las que le dan esta babi no se quita Porque en Brasil todas son unas bellaquitas This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quien es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Mi bellaquita bellacona Mi bellaquita bellacona Tu mamita me le hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona Si, de su combito ella es la líder Los paquitos mi Gilfiger Yo acabando con el deagle Y se paro dice sigue Se pone caliente como actriz de porno Miami me usa me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, tri criminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti, cometo el delito que tú quieras baby Tú solo me mira y yo me pongo horny Tú actriz de porno Tú en la pose que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quien es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Uy, yeah Señor oficial, yo la puse a gritar No hizo nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falla una misa Pero le encanta ver yo aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama rolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el cel Si ella es payaca me quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana Y sé que quieres ahora A mi me gusta cuando bajas downtown Yo soy adicto de ti, estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown Te invito a comer El amor me queda riquísimo Preparé ya el plato explícito Vas a probar y volver Y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados En mi mente Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Que los vecinos se enteren Y si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaca Te pusiste el bebidor de Victoria y si crees la taca Ven, papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En la que le dan el trabajo y no se quita Porque en Brasil todas son una bellaquita This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita, bellacona Tu mamita me le hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona, sí De su combito ella es la líder Los paquitos, mi gilfiger Yo acabando con el digger Y se paro, dice, sigue Se pone caliente como actriz de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, recriminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti, cometo el delito que tú quieras, baby Tú solo me mires y yo me pongo horny Tu actriz de porno, tú en la pose que quieras en la cama Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Uy, yeah Señor oficial, yo la puse a gritar No hizo nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falla una misa Pero le encantaba ella aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama rolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el cel Si ella fue yaca me quiero parecer Ponte encima de mí, bellaquita Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana y sé que quieres ahora A mi me gusta cuando bajo downtown Yo soy adicto de ti y estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown This is the real man Te invito a comer El amor me queda riquísimo Preparé ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé busqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Y si llegan los guardias que esperen Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaca Te pusiste el baby door de Victoria Y si crees la cara, ma' yo sé que estás bellaca Trépate encima encima, vamos a hacerlo en la butaca Papi ya llegó, van el sin igual clavar teletaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los guardias cuando ella se venó Quieren tomar la puerta pero bro de la seno Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En las que le dan hasta abajo y no se quitan Porque en Brasil todas son unas bellaquitas This is the remix Tú me pones a mí, bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita bellacona Tu mamita me le hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona Si De su cumbito ella es la líder Los paquitos mi gilfiger Yo cavando con el digger Y se paro de y se sigue Se pone caliente como actriz de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby Siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, tri-criminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti Por ti Come todo el delito que tú quieras baby Tú solo me mires y yo me pongo horny Tú actriz de porno Tú en la pose que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Señor oficial Yo la puse a gritar No hizo nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falla una misa Pero le encantaba ella aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama rolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el set Si ella es vallaca me quiero parecer No quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana y sé que quieres ahora ¡Suscríbete! 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 Me queda riquísimo, preparé ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos, como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tú y mío se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaca Te pusiste el baby door de Victoria y si creen la taca Trepó temo encima, vamos a hacerlo en la butaca Capirá llegó, va en el cine y voy a clavarte la estaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los guardias cuando ella se venó Quieren tomar la puerta pero bro de la cena Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En la que le dan el trabajo y no se quita Porque en Brasil todas son una bellaquita This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepas quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita, bellacona Tu mamita me la hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona De su combito ella es la líder Los paquitos, mi gilfigue Yo acabando con el diguel Y se paro, dice, sigue Se pone caliente como astrid de porno Ella a mí me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres baño No te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, recriminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti, cometo el delito que tú quieras, baby Tú solo me mira y yo me pongo horny Tú actriz de porno, tú en la pose que quieras en la cama Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Señor oficial, yo la puse a gritar No hizo nada malo, pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encanta ver yo aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba qué rico Si en tu cama volaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar, pero ella quiere sexo Yo la quiero también, pero no como flexo Es tiempo de apagar el sexo Si ella es guayaca, me quiero parecer Ponte encima de mí, bellaquita Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana Y sé que quieres ahora A mí me gusta cuando vas a downtown Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown This is the real man Te invito a comer El amor me queda riquísimo Preparé ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tu envidio se quedaron grabado en mi mente Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan lo cual ya que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Que los vecinos se enteren Y si llegan lo cual ya que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaca Te pusiste el bebidor de Victoria y si crees la taca Tres patema encima, vamos a hacerlo en la butaca Papi ya llegó, va en el cine y voy a clavar teletaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los guardias cuando ella se venó Quieren tomar la puerta pero bro de la seno Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En las que le dan hasta abajo y no se quitan Porque en Brasil todas son unas bellaquitas This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepas quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita bellacona Tu mamita me la hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona Si, de su combito ella es la líder Los paquitos mi gilfiggas Yo cavando con el digger Y se paro y se sigue Se pone caliente como astrid de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, tri-criminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti, cometo el delito que tú quieras baby Tú solo me mires y yo me pongo horny Tú actriz de porno, tú en las voces que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Uy, yeah Señora oficial, yo la puse a gritar No hizo nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falla una misa Pero le encanta ver yo aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama rolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el cel Si ella es guayaca me quiero parecer No quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana y sé que quieres ahora A mi me gusta cuando bajas downtown Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown This is the real man This is the real man Te invito a comer El amor me queda riquísimo Prepare ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaca Te pusiste el bebidor de Victoria y si crees la taca Ponte encima, vamos a hacerlo en la butaca Ponte encima de mi bellaquita Ponte encima de mi bellaquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se enteren Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita, bellacona Tu mamita me le hizo culona Y yo le puse grisa en la blanco Porque chinga como la patrona, sí De su combito ella es la líder Los paquitos, mi gilfiger Yo cavando con el digger Y se paro, dice, sigue Se pone caliente como actriz de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres pa' Yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, recriminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti, cometo el delito que tú quieras, baby Tú solo me mira y yo me pongo horny Tu actriz de porno, tú en la pose que quieras en la cama Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Señor oficial, yo la puse a gritar No hizo nada malo, pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falla una misa Pero le encanta ver yo aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama rolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sexo La quiero también pero no como flexo Es tiempo de apagar el ser Si ella es guayaca me quiero parecer Ponte encima de mí, bellaquita Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana Y sé que quieres ahora ¡Suscríbete al canal! 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 Lo cual ya cuando ella se vino Quieren tomar la puerta pero bro de la seno Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro duro ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pone bellaco cuando soy underground En la que le dan a esta bambi no se quita Porque en Brasil todas son una bellaquita This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita bellacona Tu mamita me le hizo culona Y yo le puse grisa en la blanco Porque chinga como la patrona Si, de su combito ella es la líder Los paquitos mi gilfiger Yo acabando con el digger Y se paro dice sigue Se pone caliente como a street de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, recriminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti, cometo el delito que tú quieras baby Tú solo me mires y yo me pongo horny Tu actriz de porno Con la pose que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Uy, yeah Señor oficial Yo la puse a gritar No hizo nada malo Pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falla una misa Pero le encantaba ella aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama rolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el cel Si ella es vallaca me quiero parecer No quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana Y sé que quieres ahora A mi me gusta cuando vas a downtown Yo soy adicto de ti y estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown This is the real man Te invito a comer El amor me queda riquísimo Prepare ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si estas puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estas puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita Se te nota en la cara, ma' yo sé que estas bellasca Te pusiste el baby door de Victoria y si crees le ataca Tres pa' tema encima, vamos a hacerlo en la butaca Por primera llego van el sin igual clavar teletaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los guardias cuando ella se venó Quieren tomar la puerta pero bro de la seno Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que estés suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro duro ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En la que le dan hasta abajo y no se quita Porque en Brasil todas son una bellaquita This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita bellacona Tu mamita me le hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona De su combito ella es la líder Los paquitos mi gilfigge Yo acabando con el digger Y se paro dice sigue Se pone caliente como a street de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby Siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa Dije a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal Recriminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti Come todo el delito que tú quieras baby Tú solo me mires y yo me pongo horny Tu actriz de porno Todas las voces que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles Lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Uy Señor oficial Yo la puse a gritar No hizo nada malo Pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falla una misa Pero le encantaba ella aquí al bajo la prisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama rolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el sex Si ella es vallaca me quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita Y aquí está Han pasado días y yo Sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana Y sé que quieres ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí me gusta cuando vas a downtown Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown This is the real man Te invito a comer El amor me queda riquísimo Preparé ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y grita Que los vecinos se enteren Y si llegan lo cual ya que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se prendan Que los vecinos se prendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita Te pusiste el bebidor de Victoria Y si creen la taca Trépate encima, vamos a hacerlo en la butaca Ponte encima de mi bellaquita Que los vecinos se prendan mi bellaquita Que los vecinos se enteren Y si llegan lo cual ya que esperen Y si llegan lo cual ya que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se prendan mi nombre Mi bellaquita, bellacona Tu mamita me la hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona Si, de su convito ella es la líder Los paquitos me gilfigue Yo acabando con el diguel Y se paro, dice, sigue Se pone caliente como actriz de porno Ella a mí me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, recriminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti, cometo el delito que tú quieras, baby Tú solo me mires y yo me pongo horny Tu actriz de porno, tú en la pose que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Señor oficial Yo la puse a gritar No hizo nada malo, pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encantaba ella aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritó que rico Si en tu cama volaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el cel Si ella fue yaca me quiero parecer Me quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana Y sé que quieres ahora A mi me gusta cuando vas a downtown Yo soy adicto de ti, estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown This is the real man Te invito a comer El amor me queda riquísimo Preparé ya el plato explícito Vas a probar y volver Y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados En mi mente Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan lo cual ya que esperen Y si llegan lo cual ya que esperen Que los vecinos se aprendan Mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaca Te pusiste el bebido de victoria Y si creen lo cual ya que esperen Y si creen la taca A ti te gusta A ti te gusta cuando bajo downtown Te pone bellaco cuando soy underground Y en la que le dan el caballo y no se quita Porque en Brasil todas son una bellaquita This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cara, ma' yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Que los vecinos se enteren Y si llegan lo cual ya que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita, bellacona Tu mamita me le hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona Si, de su convito ella es la líder Los paquitos me gilfigue Yo cavando con el diguel Y si paro dice sigue Se pone caliente como actriz de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres pa' yo no te ponga excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, recriminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti, cometo el delito que tú quieras baby Tú solo me mires y yo me pongo horny Tu actriz de porno, tú en la pose que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Señor oficial Yo la puse a gritar No hizo nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falla una misa Pero le encanta ver yo aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama rolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el cel Si ella es guayaca me quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana Y sé que quieres ahora A mi me gusta cuando bajo downtown Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown This is the remedy Te invito a comer El amor me queda riquísimo Preparé ya el plato explícito Vas a probar y volver Y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tu envidios se quedaron grabados En mi mente Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan lo cual ya que esperen Y si llegan lo cual ya que esperen Y si llegan lo cual ya que esperen Que sepan quien es tu hombre Que los vecinos se te nota en la cara Camila, mamá yo sé que estas bellasca Te pusiste el bebidor de victoria Y si creen la taca Dripate encima vamos a hacerlo en la butaca Pabira llegó Van el cine y voy a clavar teletaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los guardias cuando ella se venó Quieren tumbar la puerta pero bro de la seno Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro duro ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En las que le dan el trabajo y no se quitan Porque en Brasil todas son unas bellaquitas Tú me pones a mí bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepas quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita, bellacona Tu mamita me le hizo culona Y yo le puse grisa en la blanco Porque chinga como la patrona Sí, de su cumbito ella es la líder Los paquitos, mi gilfiegue Yo cavando con el diguel Y se paro, dice, sigue Se pone caliente como actriz de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, tri-criminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti, cometo el delito que tú quieras, baby Tú solo me mires y yo me pongo horny Tú actriz de porno, tú en la pose que quieras en la cama Ponte encima de mí, bellaquita Uto bella Ponte encima de mi, bellaquita Compete encima de mi, bellaquita Y conarta abrrita Uto bellaquita sharks Contra-requita